Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan. Les habla Liliana Ospina y aquí desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan y del mundo. Marzo es el Día Internacional o Marzo es el Mes Internacional de la Mujer y por eso vamos a presentar una serie de entrevistas con diferentes latinas influyentes en Michigan y hoy tenemos como invitada a la abogada Carly Hakim Babi, ella es de origen mexicano Caldeo y estamos muy felices de verla Carly, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y cuéntale a la comunidad quién es Carly, yo quedo fascinada siempre cuando escucho la historia de que eres hija de madre mexicana y padre Caldeo, es una cultura muy rica la que tú tienes. Gracias Liliana por tenerme en tu entrevista, te lo agradezco. Me llamo Carly Hakim Babi, soy una abogada y me dedico a defender a los derechos de los hispanos aquí en Michigan. Como dijiste, mi mamá es mexicana y desde siempre yo viajaba a México y sigo teniendo familia ahí y mi papá es Caldeo, es cristiano, es árabe. Entonces tener las dos culturas en mi vida fue impactante, pero también pude encontrar una conexión y esa es la familia y eso es lo que me lleva a hacer lo que hago hoy. Sí, tu familia es muy bonita. Yo conozco a tu mamá, yo conozco a Dylan, a tu papá y son personas muy unidas y es algo que yo admiro y respeto mucho porque en este país es difícil encontrar esa unidad y eso es algo muy bonito que yo respeto y admiro mucho de tu familia. Háblame de la influencia de Azucena. Azucena es esas mujeres mexicanas fuertes, pero a la vez dulce, porque yo la he conocido y es una mujer muy dulce, pero ella marcó tu vida porque ella fue la que te enseñó a hablar español, que es difícil. Mis hijos no hablan español y ella tuvo esa persistencia. Cuéntame de tu mamá. Desde siempre, desde chiquititas, a mi hermana y a mí nos enseñó, bueno, nos habló puro en español y nos ignoraba. Si no le contestábamos en español, nos ignoraba. Entonces fue mi maestra en la vida y también en la escuela, era mi maestra en la primaria. Entonces no es nada más enseñarme el idioma, pero la cultura. De los costumbres y más bien el apoyo, el apoyo que me dio a empujarme a seguir hablando español y tomar más clases de literatura y avanzar mis estudios en el colegio, en la universidad. Y ahora, en mi carrera, y ahora puedo usar lo que me enseñó toda la vida para ayudar, para ayudar a los hispanos aquí en Michigan. A esa parte vamos, tú eres abogada y practicas en diferentes áreas, pero tú eres una persona muy humana, una persona que siempre está pendiente de ayudar a los más necesitados. Cuéntale a la comunidad hispana aquí en Michigan sobre tu práctica como abogada, en qué áreas los puedes ayudar. Pues cuando mis clientes me contactan, me están contactando en una situación, bueno, la situación más difícil en su vida. Y son casos criminales, la mayoría. Y están enfrentando estos casos y a veces hay, por ejemplo, conflictos con inmigración, pero conflictos con la ley. Y la mayoría de mis clientes es la primera vez, no saben cómo lidiar con las cortes. Y por aquí estoy yo y los guío. Y también consulto con otros abogados para lesiones personales o negligencia médica. Pero yo me enfoco en casos criminales y de inmigración cuando se involucran de casos criminales. Y ahorita, ¿qué proyectos vienen en tu vida, Carly? ¿Qué viene en tu vida profesional? Bueno, me alegro decir que ahorita me estoy enfocando a ayudar a gente a eliminar antecedentes penales en su récord criminal. Hay una nueva ley que la gobernadora firmó, bueno, el año pasado, va a empezar en abril. Abril, sí. El 12 de abril, se llama The Fresh Start Act. Entonces, con eso, la gente que tiene casos criminales que son tres felonías, y tres o más son delitos menores, pueden eliminar estos cargos desde su récord. Entonces, me estoy enfocando a ayudar a esta gente para que empiecen de nuevo, para que empiecen con un fresh start. Y hay mucha gente que necesita eso porque no tienen la ayuda y tú hablas español. Entonces, tenemos que hablar de eso ahorita en abril, Carly, para que más gente se entere de cómo los puedes ayudar. Y finalmente, Carly, ¿cuál sería el mensaje para las jovencitas que son como tú, hijas de inmigrantes, y que están creciendo en este país, a veces en condiciones adversas, en otras no tan adversas, y quieren ser abogadas, pero pues no saben cómo hacer? ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías? Pues, seguir adelante, seguir adelante, me pueden contactar, si quieren tener un, a ver si les gusta o no, me pueden hablar, pueden hablar conmigo, pero lo que recomiendo es, si escogen esta carrera, es tener empatía, porque no eres nada más abogada, eres consejera, tus clientes te dan tus problemas para resolverlos, y no es nada más yendo a corte y escribiendo cosas, es entenderlos, ser amable, simpático, y entender la situación en lo que están pasando ellos. Carly, si alguien tiene problemas ahorita y necesita una abogada como tú, ¿a dónde te pueden llamar? ¿Cómo se contactan contigo? Sí, me pueden hablar al 888-788-BABI-2224. Carly, gracias por la entrevista y muchas, y los mejores deseos en esta nueva etapa que comienza en tu vida. Te ves súper radiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!